Yo podría decir que mi vida ha sido vertical como la plomada, recta como la trayectoria de una bala y limpia como la nieve. Jamás los hombres de falante socialista boliviana habremos de descansar en nuestro perén y cotidiano batallar hasta ser de Bolivia una patria que sea ejemplo del mundo por su amor a la paz, al trabajo y a la justicia. Y porque garantice a todos los que habitan su territorio condiciones dignas de vida y seguridad en todo.